El pasado 30 de junio, se reportó que Alexis Ayala había sufrido un infarto mientras vacacionaba con su familia en Acapulco, por lo que tuvo que ser sometido a un cateterismo para destapar las arterias que le ocasionaban problemas. Un mes después, el actor ya se encuentra visiblemente recuperado, como se ve en una foto que compartió en Instagram este domingo, donde aparece en un foro de grabación junto a la actriz Angelique Boyer. Esto es de hoy, de mi regreso a grabar, a trabajar, a hacer lo que tanto amo y disfruto, lo que además de mi familia me llena de vida. Gracias a Rob Angelique Boyer por hacérmelo muy ameno y divertido. Gracias a la producción por cuidarme y hacerme sentir como siempre en casa. Gracias a mis compañeros. Gracias a la vida y gracias a Dios, escribió en la imagen en blanco y negro en la que aparece junto a la novia de Sebastián Rulli. Angelique Boyer y Alexis Ayala en su nuevo proyecto .barra foto, Instagram, en otra imagen. Se ve al actor y en primer plano a una claqueta donde se informa que la producción en la que se encuentra se llama contracara. Nada es ni todo blanco ni todo negro. La vida está llena de matices. No hay sombra sin luz. Y no importa qué tan fuerte haya sido la tormenta está en algún momento severa y lo único que debes hacer es abrazar la calma. No pienses tanto, siente y no te preocupes tanto, ocúpate. En la vida hay muchas alternativas, pero la mejor siempre será la de ser feliz si eso no está en nadie más que en uno mismo. Actitud, positivismo y alegría. No olvides que a más problema más calma. Los tiempos de Dios son perfectos. Así que a vivir y a vivir bonito, fue el mensaje de esta segunda fotografía. El nuevo proyecto de Alexis Ayala se titula contracara como se observa en la claqueta.barra foto, Instagram. Sus seguidores de Instagram le dejaron mensajes motivadores. Wendy Castillo. Qué pensamientos tan sabios. Felicidades por ello. Lo admita. Eres un fregón. Solamente amate más. Cuídate. Ophelia Saavedra. Así es. Los tiempos de Dios son perfectos. Mi Alexis Ayala y tú eres hijo de Dios. 0573 Julia. Eso es todo. Fortaleza más grande que la tuya. Adiós. Gracias de poder retomar tus actividades. Espacios y mobiliato. A vivir. A vivir bonito. Me encantó tu frase. Felicidades. Paula Didi es bendiciones. Muchas bendiciones. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx